Vaya pelea en la que se está involucrando el arquero celeste Jesús Corona, y no, no es parte activa de la riña, sino que ahora le es el motivo de la misma, y es que los clubes intentarán acomodar el lugar a hacerse de sus servicios y así ponerle fin a 6 años de estancia celeste. Los equipos interesados por el portero de Cruz Azul son las Chivas y el Atlas, que saben del interés del jugador por retornar a vivir a Jalisco desde hace algunos años por cuestiones familiares, por lo que saben que deberán presentar una jugosa oferta en el próximo draft para tenerlo. En el rebaño, la baja de Luis Michel es inminente y el candidato uno para ocupar su lugar es Corona, quien fue siempre el portero preferido de José Manuel de la Torre en la selección. La otra opción es darle la oportunidad de consolidarse a Antonio Rodríguez y traer un arquero que pueda competir en el puesto, que llegaría en intercambio por un Michel que se revalore en este torneo. Sin embargo, como el tema porcentual sigue ahí, el Chepo prefiere a Chuy. Pero el archirrival no se quiere quedar cruzado de brazos e intenta dar un bombazo ante el virtual regreso de Federico Vilar al Morelia. Es así que, fiel a su política de repatriación de los últimos torneos, que ha regresado al club a Juan Carlos Medina, Juan Carlos Valenzuela y Juan Pablo Rodríguez, ahora van tras los pasos de José de Jesús para apuntalar el cuadro de Matosas que apunta al título. El interés de estos archirrivales está sobre la mesa, ambos quieren sí o sí a Corona. Ahora habrá que ver cuál de los dos es capaz de endulzarle el oído a la directiva cementera para que decida soltar a uno de sus últimos estandartes en el próximo mercado de piernas.